Fue entregado por parte del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranco Bermeja el reporte general que indica el número de personas afectadas por quemaduras debido a la pólvora. El balance que fue catalogado como negativo por el capitán Alexander Díaz, cabeza del ente del puerto petrolero, muestra que un masculino sufrió quemaduras de consideración durante este fin de semana en el barrio Oro Negro. Desafortunadamente durante este fin de semana tenemos un balance negativo en lo que tiene que ver con el reporte de quemados. Tenemos información de una persona, un masculino de 20 años de edad que sufrió quemaduras al parecer por pólvora tipo tote en el miembro superior izquierdo a la altura de mano en quinto dedo. Esto fue el 19 de diciembre sobre las 2 de la tarde en el barrio Oro Negro y esta persona fue trasladada por sus propios medios a centro asistencial. Díaz resaltó la importancia de estar precavidos y atentos con los menores de edad, ya que si sufren quemaduras pueden perder la patria potestad de sus hijos. Se hace completamente el llamado a atención a estar precavidos y prevenidos con nuestros niños en no dejarlos que ellos utilicen pólvora en ningún momento. Los adultos si la están manipulando que no sea con inquesta de alcohol, que no estén mezclando estos dos elementos tan volátiles en estas fiestas de fin de año y que en lo posible no quemen pólvora. Ese es el llamado a atención concretamente a toda la comunidad. Se espera que la ciudadanía de Barranco Bermeja tome conciencia en los próximos festividades, tome conciencia en las próximas festividades, ya que es un riesgo al manipular este tipo de artefacto que puede ocasionar la pérdida de un miembro o quemaduras graves en los jóvenes adultos del puerto petroleros.